muy buenas chicas muy buenas chicos estamos aquí para hablar del juego rice exclusivo de microsoft quien ha aclarado que el juego funciona a 900p de resolución y es que aaron gringer greenberg habría anunciado que funcionaba a 1080p pero no funciona 900p aaron greenberg que es el jefe de departamento de dispositivos y grupo de estudios de microsoft y asegura que forza 5 y rice funcionaban a una resolución de 1080p nativos ya sabéis 1920 x 1080 píxeles hoy greenberg ha rectificado estos datos en cuanto a la resolución de rice que es de 900p o sea 900p nativa o sea 1600 x 900 y luego es escalada por xbox one de forza 5 sí que se ha reafirmado en la resolución de 1080p y ambos juegos serán títulos de lanzamiento de xbox one así que no sé qué os parecerá la noticia pero aquí estamos como siempre para informarnos de todos los movimientos de las compañías y espero que os haya gustado y sabéis como siempre like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao